Hola, muy buenas tardes, soy Claudia Lugo y me acompaña el camarógrafo Raúl Oropesa, nuevamente desde el recinto ferial Pavespo, una de las sedes de la nueva edición de la Feria Internacional de Artesanía FIAR 2022. Pero de eso hablaremos más adelante. Yo le invito a que se quede con nosotros justo aquí, en Tiempo Real.